Si este niño se durmiere, yo le acostaré en su cuna, con los ojitos al sol, la cabecita a la luna. Ay, cielo alto, ay, cielo alto, yo no sé cómo vive quien penó tanto. Si este niño se durmiere, la daría un dineral, y después de dormidita, se lo volviera a quitar. Mi niña duerme, mi niña duerme. ¿Qué cositas va a decir cuando despiertes? Si este niño se durmiere. ¿Qué cositas va a decir cuando despiertes?